Zumba, son las 7 de la mañana, estamos en el tope de la Loma, estamos en Aguas Buenas y es que vamos a hacer una de las carreras más antiguas que existe en Puerto Rico. Vamos a hacer el 8K, el Guayabo. Tempranito en la mañana, ya están los corredores por acá calentando, es un 8K. Nunca lo he hecho, me han dicho que hay unas cuestitas, que se sube, que se baja. ¿Cómo es esa ruta? Lo vamos a investigar ya mismito. Mientras tanto, oye, suscríbete al canal, suscríbete al canal para que veas más eventos acá en Puerto Rico, para grabar las carreras, todos estos paisajes chéveres que tenemos por acá. Dale like a este video para que YouTube se los recomienda a más personas y traigamos a más gente acá, a pasarla bien, a pasarla bonito, en familia y en salud. Así es que, nada, quédate pendiente. ¿Cómo es la ruta? Vamos arriba. Se nos fue un batallador de este evento. de año, en febrero por ahí, Orlando. No voy a mandar, guardar minutos de silencio, ¿por qué? Pero, él prácticamente está con nosotros. El aire que respiramos, es todo esto porque tú lo haces, señor amado. Dios mío, bendice a cada atleta que esta mañana vamos a acoger aquí. Padre, pon tus ángeles guardianes que nos rodean por todo el camino, señor amado. ¡Mételo un tiro ahí! ¡No, en eso! ¡Existo! ¡Ey! ¡Vamos, fuimos! ¡Vamos, fuimos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y para tener un pequeño contraste hace 3 semanas. Hice mucho acá en calle. Me cuesta también. Llevo casi, casi... Falta un minuto. Hice 40 minutos. Hoy tengo 39 y me faltan 2 kilos. Vamos atrás. Una ruta. Una ruta explotadora. Explotadora, explotadora. Bueno, nada. Vamos allá. Vamos allá. Y el firulay. El firulay se cansó. Firulay. Si estaba ahorita. Que joder. Vente. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! mira si esto está bien vamos a lluya ahorita estamos en las postrimerias de la carrera a bajar la primera que subimos aquí vengo con la leyenda cuameña eso es cuidado las bajadas son peor me leyó la mente las bajadas son peor que ajusta buena verdad si mira para allá Ana dímelo buenísima fresca mira para allá super plana estás loco estamos ready ya nos vamos con manzana jodero para Guadalupe díselo díselo ya estamos ready este es el cogeo te esperamos manzana manzana especialmente vamos arriba la me 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 Gracias por ver el video. 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 Cuéntame cuál es la carrera más dura que has hecho. Si ha sido esta o cuál otra. Por lo menos de mi parte esta para mí es la número 3 de todas las que he hecho en mi vida. Así que nada. Si has gastado esta parte del video te recuerdo. Suscríbete al canal. Dale like. Dale like a este video. Y compártelo con tus amistades. Compártelo con tus familiares. Para traer a más personas. A nuestro deporte. A nuestra familia de runners. Así que como siempre te digo. Nos vemos la ruta.